Buenas tardes, derivado de la pandemia COVID-19, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Morelos y atendiendo los estándares en materia de sanidad, determinó y convocó al pleno de este tribunal para el día de hoy y determinar oficialmente como días inhábiles a partir del día mañana 20 de marzo hasta el 19 de abril del año en curso y señalar establecer como días inhábiles, es decir, los términos no serán transcurridos, sin embargo se llevará a cabo una labor relacionada al trabajo interno del propio tribunal.